El tiempo corre más deprisa en el oeste. Cada segundo es definitivo en una tierra en la que no puedes pensar mucho para actuar a no ser que quieras que una bala decida tu suerte. Hoy una carrera contrarreloj para llevar a un forajido ante la justicia, aunque el propio tiempo nos mostrará cómo lo justo en el oeste solo puede existir en el curtido corazón de las mujeres y hombres que viven en unas condiciones extremas y excepcionales. El tiempo no espera, tampoco lo hará el tren de las 3 y 10 a Yuma. El tiempo no espera, tampoco lo hará el tren de las mujeres. Ni me dé tiempo a saludarles, hola, ¿cómo están? Pero es que vamos con mucha prisa porque sale un tren a las 3 y 10 y esta gente no se anda con chiquitas. Pero les voy a presentar antes aquí a los colaboradores que van a tomar este importante tren con nosotros, son miembros del Tine Club. Mariana de Talavera de la Reina, Carlos Torrijos, hola. Hola, buenas tardes, de pasajero. De pasajero, mirando el reloj, ¿verdad? Sí, 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 de continuo. Te voy ahí mirando el reloj todo el rato, Mercedes Justo. Yo igual, mirando también el reloj que no tengo ese, estoy mirando. Y José Luis Pozo, José Chu. Hola, ven, si yo tranquilo, pues soy un guardabujas. Bueno, vamos a ver una emocionante. Bueno, se podría calificar de muchas maneras esta película porque es entre thriller, cine negro, western. Vamos a ver, el reloj nos va a jugar una mala pasada, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Incluso de western psicológico también, por el duelo que hay interpretativo entre, interpretativo y en la ficción entre Glenn Ford y Van Heffling. Vamos a ver un western, vamos a ver. En El Callejón de las Maravillas nos gustan mucho los westerns. Y lo pueden comprobar los espectadores porque han visto muchos. Hoy tenemos otro, extraordinario, maravilloso, formidable. Además, que nos va a encantar precisamente por la tensión, un western con tensión. Eso es muy importante, entre otras cosas, que ya veremos. Mercedes. No, yo, claro, es que siendo un western hay que verlo. Sí o sí, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Sobre todo si está Carlos aquí, que es enamorado de los westerns. Y fíjate, yo diría que es también, dentro de que tiene un montón de matices la película, y como bien decías tú, que si es un thriller, que bueno, también se puede ver en familia. Que a mí eso me gusta. Me gusta recomendar las películas que se puedan ver en familia. Porque, de hecho, una parte importante es la familia de Van Helfen. Entonces, bueno, que la vean los papás con los niños. José Chu. Pues yo opino igual. Esto no se puede perder uno, esta película. Que aparte de un western, de un thriller, es una película de padre e hijos. A los padres nos encantan estas películas. Antes hablábamos de Interestelar. Antes de empezar a hablar. También es una película de ciencia ficción, pero que es la película de un padre y una hija. Bueno, a mí esta película me encanta. Me encanta. Desde la primera vez que la vi y cuando la volvieron a hacer, que han hecho una película nueva, también buenísima, ¿no? Pues sigue encantándome. Se nota también en esta versión, la versión de Delbert Davis, que es un tipo que sabe escribir. Cuando un director sabe escribir, yo creo que le salen mejor las películas. Por regla general, ¿eh? Cuando también entiende de fotografía, cuando el director entiende lo que hacen otros, los del equipo, normalmente las películas salen bien. Pero las historias se cuentan mejor si el que las cuenta sabe contarlas, a su vez, por escrito, ¿no? Que es lo que hace este hombre. Muchos de sus guiones son suyos. Y si encima las cuenta teniendo a Glen Ford, a Van Heffleet y a Felicia Farr, pues mejor que mejor. Vamos ya a coger ese tren, a ver si le pillamos el tren de las 3 y 10 a Yuma. Hasta luego.